Híjole, hasta como que me recuerda ya cuando íbamos a comer tacos allá en Ismiquilpan, Hidalgo. Seis horas y media. La dejamos aquí. Hola, bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Miren, vamos a mostrarles cómo se prepara una barbacoa de borrego, cómo se usa o cómo se hace en Hidalgo. Son zanahorias, el garbanzo, vamos a usar dos cebollas grandes. Híjole, a veces no escuchan porque aquí como pasan muy cerca los aviones hace mucho ruido. Creo que ya se está alejando. Como les decía, dos cebollas grandes. Vamos a usar arroz y también vamos a usar unos ajos. Aquí están los ajos. Y unas moritas. Vamos a usar unos chiles moritas. Vamos a usar unos ocho de estos. Y este, a veces nosotros usamos rallado, pero como aquí casi no se encuentra el chile rallado, entonces vamos a usar eso. Vamos a asar las pencas de maguey allí. Al horno ahorita, ya el horno tiene aproximadamente tres horas calentándose. Vamos a usar ocho, como seis litros de agua para el consomé. Porque esto, con el jugo y todo eso, pues va, este es poquito, pero ya va a llegar como a medio caso. Entonces, vamos a asar las pencas de maguey y ahorita regresamos. Vamos a, miren, aquí están las pencas de maguey. Ahorita están como sucias poquito allí, pero ahorita ya cuando se vayan cociéndolas, asándolas, vamos a limpiar bien. Miren, este, estamos picando las zanahorias. Estas se pican así en rueditas. Y ahorita las vamos a ir echando acá en el agua ya. También le vamos a echar, este es un, un, es media libra, no, una libra de arroz. Porque viene siendo medio kilo. Y, y el garbanzo es, este, un kilo, un kilo de arroz. Digo, no, un kilo de, un kilo de garbanzo. Le vamos a echar, este, unas, unas seis, unas seis moritas, unas ocho moritas. Vamos a echarle ocho. A fin que estas no, no, no pican. Le vamos a echar, dos cebollas grandes. Estas se pican así, grandes, a fin que allí, este, en el consomé se, se deshace. Si se, si se, si se pican muy, este, muy chiquitas, este, pues se deshace todo. Miren, este, las pencas. Las pencas ya, ya están saliendo. Sigamos aquí con los ingredientes. Le vamos a echar las zanahorias. Aquí les quedaron otras dos, vamos a picarlas. Ahí a veces hay gente que le echa, este, ejotes o papas. Pero nosotros, este, las vamos a echar así. No más con estos zanahorias y garbanzo y, este, pues, este, chiles. Vamos a echarle unos, unos, este, ajos también. Vamos a, a, este, a machucarlos. Si se machucan así, se pelan rápido. Se pelan rápido la cascarita, miren. Con eso es suficiente. Con eso, está bueno. Y sal, al gusto. Le vamos a echar, a, un poquito aquí. Con esa, porque, en la barroquá también le vamos a echar un poquito, en la carne. Bueno, esto ya está listo. Vamos a ir a las pencas acá. Ya, estas pencas ya están listas. Y además las vamos a limpiar. Ya les di una vez todos. Hay que aprovechar la luna. Vamos a limpiar esto. Saliendo primero. Porque siempre tienen como, su polvito aquí. Bueno, esta ya está lista. Vamos a limpiar esto. Siempre se pone una y una. Para que no se ensucie la otra. Es así. Una y una. Esta es la última. Por eso, por eso la barroquá no se le echa contimentos, porque, o hierbites de olor o algo así. Porque, bueno, en este caso la barroquá de borrego. Porque, como se usa la penca de maguey. Esta penca es la que le da todito el sabor. La barroquá de res, creo que si le echan como cebolla, ajos, este, laurel y todo eso. Bueno, ya acabamos ahí. Vamos a acomodar el, el horno, mira. Enfócalo ahí para que se mire como está. Está súper caliente. Ya vamos a prepararle ahí para que, no hagamos el calzo y echemos la carne y esperar seis horas y listo. Miren, cuando vamos a sentar el horno, digo, el caso de la carne con consumé, ya está listo. Miren, esas piedritas están adentro. Esas son piedras que no se revientan con la lumbre. Son especiales. Traídas directamente desde México, desde Hidalgo. Miren, esas piedritas es para que se caliente más todavía de lo que está caliente. Así es que por eso, esta barroquá va a salir bien de cejita. Bueno, vamos a poner el colchonillo. Ahí está. Está un poquito de lado, pero ahorita lo hacemos. Vamos a poner las pencas. Puede ser de otra manera. Aquí está. Vamos a echar la carne. Vamos a echar lo más grueso de abajo. Ayer le quitamos la grasa un poco porque estaban medio gorditos. Vamos a echar la espinacito. Ahí está. Las costillas. Las costillas arriba porque... Como están muy blanditas. Esas son más... Y más es también. Ah, la cabeza. Esto es lo más bueno que hay. Vamos a ponerla así para que... Eche su última miradita. Pedazo de... Y esta es la... La faldita de la costilla. Ay, se espantan esas cosas. La otra, la faldita de la costilla. Arriba. Hígado. Vamos a ponerla acá en la orilla. Y el corazón que mucha gente le gusta. Ahí está. Vamos a ponerle los pencas. Y los penquitos. Bueno, aquí seguimos. Ven acá. Híjole. No te pares muy atrás porque... Como que siento que me vas a... Empujar de acá con el... Con el borrego, eh. Se siente bien feo. Parece que lo empujas uno. En seis horas. En seis horas va a estar listo. Bueno, ahí quedó así. Listo. Como va a ir una... Una tapa de fierro arriba. Ahí. Ahí quedó. Ahí está lista. Regresamos para... Para ver... Cómo nos quedó la barocua. Regresamos. Ya estamos... Echándole aquí tierra. Para que no salga nada de... De vapor. Porque esto, esto acá adentro... Eso se cuece con puro vapor. Por el agua que está hirviendo de consomé. Y como no tiene por dónde salga más... Nada. Entonces por eso... La carne sale bien desechita, bien cocida. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahorita vamos a hacer una salsa. Porque en un ratito más... Ya vamos a sacar la barocua. Miren, vamos a hacer la salsa de... De jitomates. Esos son jitomates hirvidos. Vamos a echar... A ver. Vamos a echarle los ajos primero. Los ajos y la sal son los que va primero. Y sal. Un poquito de sal para que se muela. Ahí así. Vamos a molerlos primero. Los ajos. Y ahorita vamos a echarle los... El jitomate y los chiles nos van al último. Vamos a echarle dos... Dos dientitos de ajo. Ahí está. Vamos a echarle... El jitomate. Con todo y cuerito para que... Para que esté... Más bueno. Los chiles también van este... Están bien... Bien este... Herviditos. Entonces por eso no se los eché primero. Pero casi por lo regular siempre van los chiles. Primero pero... Pero como estos están bien... Bien este... Bien... Bien hirviditos también. Pues entonces... Están igual que el jitomate bien blandito. Ahí está listo. Le vamos a echar un poquito de esta misma agüita. Aquí está todo el juguito. El jugo de una vez le echamos el otro. Ya para que... Para que lo dejamos ahí. Ahí está la salsa miren. Quedó. Pero bien buena. Ahorita vamos a sacar la brocua y regresamos en un momentito. Bueno pues ya tenemos la salsa. Lo vamos a picar. Una cebolla también y los limones. Son los que van allí en el... Allí en el... Para hacer los tacos o... La cebolla para echar el consomé. Vamos a picar la cebolla. Ahí está ahorita vamos a... Picar la cebolla. Ahí está. Bueno ahí está este... Ahorita... Ahorita si ya vamos a sacar la brocua. Ya se llegó el momento de sacar la... Barabacua ya va a tener 7 horas. El 6 está lista pero... O sea... Ya nos pasamos un poquito. Vamos a... Destaparla esta. La abacua ya va. Se mira muy bueno. Se mira muy bueno. Ya vamos a... Sacar la brocua ahora sí. Ojalá haya quedado muy bien. Vamos a... Guardar esta penquita porque esta... Nos va a hacer falta aquí. Aquí en la... Hielera. Ahí vamos a poner esta otra. Unas, dos, tres. Con estas... Tres. Ahí así. Ahí está. Esta ahorita vamos a ocupar allá. Y esta como que... Como que... Cayó un poquito de... De tierra pero eso le va a dar más sabor. Esta tierrita ya está horneada. Sí, híjole. Creo que sí se coció bien. Porque miren nomás. Las costillitas. Nomás se quitan los... Huesitos solitos ya. Ay, a ver si... La puedo sacar porque está muy... Desecha. Miren. Vamos a sacarla aquí con el... El sartén. Esta es la... La faldita de la... De la costilla pero... Pues ahí la vamos a sacar en cachitos. El espinazo. La cabecita ya no más se quedó... Arriscando sus dientitos. Se deshace solito, miren. Se cayó. Solita. El corazón. Acá a un lado el hígado. Este es el hígado. Por acá en una orillita. Híjole, ya ni se cuenta. ¿Cómo va esto? Por... Pedacitos. Vamos a echarle poquita sal porque... Ahí le faltó un poquito. Y acá le vamos a echar... Otra poquita. Por eso... Recuerdan que les dije que le iban a echar poquita nomás porque... Si no todo el juguito... Se va para el... Para el consomé. Y entonces se sala. Se sala si... Si le echa uno mucho. Bueno, vamos a seguir aquí. Sacando... La barrocuada. Esta es una... Piernita, pero... Se cayó la mitad. El otro pedazo de espinazo. Y aquí está otro pedazo. Se me hace raro que... Hay muchos espinazos. Creo que estaba bien largo ese borreo. No me cansé. Bueno, como ya descansé como... Treinta minutos de la hora de lonche. Ya regrese a sacar el resto. Ya iré más como se está a hacer. Se chispó la paleta. Seis horas y media. La dejamos aquí cocer y el horno lo dejamos que se calentara como tres horas. Si fuera por eso. Pero es que sí. Así es como acostumbramos nosotros a hacerlo. Ya mero, ya mero acá. Ahí quedó. Bien de sechita, miren. Híjole, pasé unos taquitos, miren. Ahí quedó. Ahorita vamos a ver unos taquitos. Bueno, pues ya sacamos la barrocuada. Ahora lleva el consomé. Este lo vamos a dejar aquí. Miren así. Así quedó el consomé con su zanahoria, su arroz, sus cachitos de carne que se cayeron adentro, miren. Vamos a servir un poquito aquí. Un poquito más de caldito. Ahí está, miren. Vamos a preparar el consomé. Le vamos a echar su cebolla. Y este. Y limón. Y limón. Pueden echarle cilantro también, pero así lo vamos a dejar. Miren. Ahí está el consomé. Vamos a sacar un pedazo de barrocuada aquí. Es costillita. Pues aquí como está bien cocida la toitita, lo vamos a agarrar aquí de lo que salga. Voy a hacer este, un taquito. Miren. Miren los huesitos de las costillas. ¿Cómo quedaron? Ya ni sé cuál es costilla o este. O pierna o tanto. Porque está bien de cechitas. Quiero aprovechar y dar las gracias por ver nuestros videos. Los que son por primera vez que van a ver estos videos. Búsquenos en ahí en el canal, a cocinar se ha dicho y más. Allí tenemos varios videos. Ahorita nos vemos tardado en hacer otro, pero ya que estamos de regreso. Muchísimas gracias por mirarnos y por apoyarnos. Miren, me voy a arreglar un taquito. Un taco. Pero aquí sí le van a echar cebolla. Bueno, ya tiene su cebolla. Vamos a echarle su cilantro. Y limón, porque esta sí va. Sí, sí, sí. Sí quiere el limón. Y ya. Ahí está, ahí está. Y su salsa. Esta sí nos falta. Híjole, esta como que me recuerda ya cuando íbamos a comer tacos a Yanis Miquelpan, ni algo. Vamos a probarle. Miren. Ah. Lo siento porque a lo mejor varios de ustedes les dio. Ansias, pero. Pero os cálenle a hacerle una allí en su casa. Y van a ver que les va a salir bien. Bueno, pues muchísimas gracias por apoyarnos. Cálenle a hacerle una. Y van a ver que. Siguiendo todo esto, lo que hice, les va a salir muy bien. Muchísimas gracias por apoyarnos, por ver nuestros videos. A cocinar se ha dicho y más. Los esperamos en los siguientes videos porque vamos a ser varios. Muchísimas gracias. Cuídense y hasta el próximo video.